También tenemos a Kaira Flores y a la reina del Biz Trans, Toño. Bienvenida Kaira, sí, por supuesto. Kaira, te doy la reina. Que tenía la oportunidad de compartir con ella. Son excelentes. Adelante, guapas. Que tenía la oportunidad de compartir con ella, gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.